Mexicana Hermosa México, una canción que resaltara la belleza de México, de lo que somos, es una canción que está llena de metáforas y bueno, ahora quisimos grabar esa canción con mariachi. La producción tiene aparte la virtud de que es totalmente en vivo, todo se hizo en vivo, se grabó en vivo en el estudio, se hizo con todos instrumentos acústicos, ahí todo es totalmente, un poco otra vez la reminiscencia de cómo se hizo música en los 50, 60, 70 todavía, pero ya con la tecnología de hoy. Esta canción originalmente siempre como que pedía un dueto, ya que teníamos la versión con Natalia, decía es que un dueto, es que un dueto. Y decidimos invitar a Carlos Rivera a que interprete esta canción junto conmigo y junto con el bellísimo mariachi que tuvimos y pues aquí estamos. La verdad que estoy muy honrado de que Nat me haya invitado a formar parte de esta canción tan bella, una canción que se le dedica a nuestro país, a México, un país que es bello, que es maravilloso, a nuestra patria, realmente es a nuestra patria, ese amor que sentimos por la belleza de nuestro país, por dándole amor a una tierra que tanto necesita amor y qué mejor hacerlo que con música. Para la parte del video queríamos hacer algo muy simple, muy limpio, muy contemporáneo, muy moderno, muy teatral, pero también muy profundo y que se sintiera la presencia de los músicos y de la música. Era meter a Natalia y a Carlos en una especie de limbo, un espacio atemporal, similar a una puesta teatral. Queríamos centrar el concepto del video en un trabajo de edición básicamente, para eso necesitábamos construir el video desde diferentes ángulos y de ahí pasar a toda la sección instrumental para cubrirlos desde diferentes ángulos y con eso poder construir algo que va creciendo cada vez más, como la canción misma. Y yo creo muchísimo en mi país, me siento muy orgullosa de ser mexicana y de poder compartir esta canción con todos ustedes. Espero de todo corazón que disfruten el trabajo que estamos haciendo con Carlos Rivera y con toda la gente bonita que tenemos en este foro maravilloso. ¡Que viva México! Muchas gracias. Un besito.